pan de la línea y vamos a hacer con la pintura que hoy vamos a estar trabajando con esta pistola y la pintura acrílica de franco arte esta marca es colombiana chicos pero recuerden que es una marca es una pintura acrílica de toda la vida nada de que no la pueden conseguir en una papelería igual en cualquier parte del mundo puede conseguir pintura acrílica no tiene nada que ver con la grafía esta pistola es capaz de moverle a ustedes pintura inclusive un poco más dense así es que vamos a resolver una duda que tiene un suscriptor con respecto a la línea que me dice que cuando le va a aplicar la línea a los dibujos se le difumina mucho o sea no le sale la línea delgada y se expande mucho vamos a ver los puntos porque se expande la línea y cómo se debe se debe coger el croquis correctamente cuando se aplican los colores oscuros como el negro o cualquier otro color así es que vamos para allá bueno lo que vamos a hacer es utilizar la pintura está clínica la agitamos un poco recuerden que pintura clínica muchachos tener pintura para aerografía oyeron les recuerdo que tengo esta pistola podemos utilizar hasta vinilo de casa que este vinilo aquí tengo un vinilo rojo el ese que usamos con rodillo en esta ocasión lo vamos a hacer con una pintura clínica base agua echamos un poquito de pintura aquí y es más la vamos a dejar así tal cual como está no vamos a echarle agua mire se alcanza a apreciar lo vamos a dar tal cual como está no le vamos a aplicar agua ni nada entonces fíjense lógicamente tenemos la pistola la pistola tenemos graduada en el 50 psi oyeron tiene bastante presión miren pero fíjense que no sale correctamente o sea sale correctamente pero fíjense lo que pasa unos puntitos cuando yo el gatillo no termino cuando yo acción totalmente sale pareja entonces vamos a echarle un poquito de agua entonces es que siempre le digo que uno tiene que estar probando apretamos le ponemos el dedo aquí y mezclamos ahí está mezclada bueno vamos a bajarle un poco la presión recuerden que la presión la bajamos con este tornillo aquí bajamos poquita presión para uno poder graduar la línea en el croquis tanto tenemos que regular el capuchón de la boquilla que es este fíjense que esto tiene dos tuercas tiene el cono que es este de bronce o de cobre y tiene esta tuerca que es la que apretamos para que esto no se mueva entonces le metemos esto aquí y nos fijamos que si usted lo pone a ras hacia ras fíjense lo que pasa no sale correctamente y está a ras entonces bajamos un poquito más y dejamos que salga que se asome solamente la punta de la aguja esto es cuestión de que ustedes ensayen es muy complicado yo explicarles cuántas vueltas le vamos a dar a esto imagínense muy complicado pero si tienen que ir regulando aquí y se van probando hasta que ustedes vean que la línea salga correctamente eso en primera instancia miren bueno aquí hacemos tope sabemos que todo el material sale correctamente hacemos tope entonces para hacer una línea súper fina y no se fogeé porque me imagino que lo que me pregunta es que él hace el croquis y se le riega la línea por ejemplo él hace esto fíjense se le fogea pero yo me imagino que es porque acciona mucho el gatillo abajo entonces para eso si no tienen mucha experiencia porque yo lo que hago aquí es que yo regulo o sea este es como un aerógrafo de doble acción entre usted más aprieta el gatillo más amplio es el abanico de pintado de cubrimiento entonces si usted medio aprieta fíjense lo que pasa aquí yo estoy medio apretando de esta manera la hago yo la línea yo no uso el anillo este de tope porque ya tengo cierta experiencia fíjense y tengo una línea limpia miren hasta ahí vamos bien entonces primero les voy a explicar el método más sencillo más sencillo que es con este 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 tornillo apretamos acá y buscamos y le hacemos tope a esto fíjense que entre más aprietas el tornillo este menos recorrido tiene el gatillo entonces y aquí el recorrido no va ni siquiera para botar pintura porque miren está ahí mismo entonces vamos cuadrando vamos dándole una vueltecita fíjense ahí está entonces todo lo que yo haga con este aerógrafo va a quedar a esa medida fíjense a esta medida pero tiene la dificultad a veces que la línea a veces no es totalmente estable ¿por qué? porque no sale suficiente presión por eso es que por lo regular yo no utilizo casi este tope entonces le podemos meter un poquito más a la vuelta o sea sacamos un poquito más y fíjense de ahí es un poquito más estable y ya esta línea aquí ni que ustedes se pasen va a quedar más ancha entonces también va en juego la distancia si usted acción no es gatillo a una distancia lejos miren lo que pasa usted tiene que tener en cuenta a la hora de hacer una línea que quede limpia el el la distancia con la superficie por ejemplo si usted acerca más la boquilla lo que hace es que fíjense hay un punto donde usted hace la línea que ya parece que se estrellara con la superficie y queda limpiecita que es lo que hacen los grafiteros con los spray lo mismo pasa con la pistola fíjense si usted coge mira y llega un punto de que ya se revienta y de ahí no pasa miren como queda ya entonces la otra manera es entrenando la mano te abre esto a tope yo les recomiendo que esto lo tengan siempre suelto que esto salga cosa de que tienen un aerógrafo de doble acción aquí si quieren fondear fondean si quieren delinear delinean miren y fíjense que la línea es más estable cuando es así porque entra mucha más presión a la boquilla cuando usted cierra el recorrido de la aguja eso implica de que entre menos presión a la pistola entonces por eso es inestable por eso es que yo no suelo usar este tornillo para hacer croquis ni nada sino que yo lo hago libre o sea así tengo así tengo la pistola lista tanto para fondear como para delinear entonces lo que tienes que hacer mi amigo es al que me preguntó ya ni recuerdo pero le mando un saludo es acercarla acercarla o sea practicar en otro video les explicaba que antes de ir a la obra hay que tener una hoja de ensayo o sea usted tiene el cuadro aquí que está pintando y acá al lado debe tener una hojita como esta cuando usted va a ensayar el helógrafo va a ver la línea como está saliendo si usted mira que la línea está correcta usted va a pasar a la obra entonces usted va a ensayar usted va a cuadrar usted coge aquí y dice hombre mire esta línea aquí después de haber cuadrado los parámetros que le acabo de decir anteriormente te ensayes y mire de aquí la línea me queda perfecta este grosor me queda perfecto y ahí empieza entonces un ejercicio que podemos estar haciendo ya esto no lo viene un ejercicio que podemos estar haciendo este es un dibujo que estaba haciendo aquí y nunca lo terminé un ejercicio ya les digo que podemos hacer es es este la tuerca totalmente sin top y sin nada la presión a la que usted la gradúe que más le guste si quiere fondear bastante amplio le mete más presión si quiere fondear algo más sencillito le reduce un poco la presión es cuestión de ir ensayando el ejercicio consiste en esto de ir cogiendo apretando lo mínimo lo mínimo que ustedes puedan aunque no salga pintura lo mínimo y van haciendo este ejercicio como cuando hacíamos doble línea en el colegio caligrafía y ahí vamos después apretamos un poquito más y ahí vamos un poquito más este ejercicio lo va a ayudar a aflojar un poquito más la mano y sobre todo el manejo del gatillo que es lo más importante en esta técnica tanto en los aerógrafos pequeños como en la pistola K3 otro poquito más ancha van cuadrando y le van dando después otro poquito más ancha y van alejando un poquito más el aerógrafo y ahí van otro poquito más ancha y van alejando el aerógrafo pero siempre van a tratar de que la línea le quede pareja que quede casi igual que no vaya a quedar una más ancha que otra porque la idea es que ustedes tengan se puedan sostener sostener la línea van a sostener la línea pareja porque si te hacen un dibujo entonces el croquis le va a quedar delgado en un lado y ancho en el otro entonces la idea es que le quede pareja ya van a tratar de que la línea les quede en pareja está bien así es que hasta aquí el video de hoy espero que les sirva de ayuda a los que me han estado preguntando por este tema y Dios lo bendiga grandemente vamos para adelante a los que me han estado